Música Hoy lanzamos la caña albidasoa para conseguir su producto más codiciado. ¿Pica o no pica? No pica, no pica, no pica. Toma, 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 toma. ¡Ay, que sí, que sí! ¡Tira, tira, tira! Una tradición que se mantiene viva en parte gracias a esta pistifactoría. ¿A que sí, Gabriel? ¿Cuánto producís? Procuramos alrededor de unas 100, 120.000 por temporada, como este. ¡Madre mía! Es un pescado muy versátil que se puede cocinar de diferentes maneras, Iñaki. Hoy lo haremos con crema de marisco y hongos. Hoy nos dejamos tentar por el salmón del vidasoa. Música Hoy nos acercamos a Aspen. ¿Qué tal? La localidad de Vera para hablar de uno de sus productos más ilustres y más queridos. Vamos a asomarnos al río vidasoa para ver si logramos pescar el segundo salmón de la temporada, porque el primero se lo ha llevado un bizcaíno. ¡Me cago en! Hola, Gabriel, ¿qué tal? Hola, Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Mucho gusto. Oye, estoy muy contenta de estar aquí en esta piscifactoría de Oronoz Mugairi porque sé que hacéis un trabajo muy importante. Bueno, hacemos lo que podemos, pero bueno, sí, la verdad que colaboramos un poco al medio natural en el tema del salmón. El salmón, sí. El salmón, que es muy importante en el río vidasoa. Muy importante, por cierto. Mucho, ¿no? ¿Por qué? Mucho, mucho. Porque es una tradición de toda la vida y vamos, antaño se perdió mucho y ahora pues parece que poco a poco va remontando. Y se va recuperando, ¿no? Y se va recuperando muy bien, por cierto. Te voy a enseñar los nacidos. ¡Madre mía! Este enero. Este enero. Este enero. Todas las que ves aquí son hijas de una hembras. ¿Y cuántas puede haber? Pues aquí andaremos alrededor de unas cuatro o cinco mil, pero pueden darnos hasta doce mil, según el tamaño de las hembras. Nacen dentro, en la sala de incubación o laboratorio que le decimos, y luego cuando ya nos aprendan a comer el alimento artificial, el pienso, digamos, las traemos aquí. Y en estas cubas son autolimpiables, pasamos por al lado, no se enteran, porque así van mucho mejor preparadas para el medio natural, para el río, para su vida salvaje que va a ser. Y las tendremos hasta junio o julio. ¿Y qué comen? Le damos pienso. Empezamos con harina, prácticamente, y luego, conforme vayan cogiendo el tamaño, le aumentamos el calibre del pienso. Porque ahora estos salmones, ¿cuánto miden? Ahora estaremos sobre los tres, tres y medio centímetros. Pero cuando los vayamos a marcar en junio o julio, estarán sobre los cinco o seis centímetros. Estarán o en el Vidasoa o afruentes del Vidasoa, hasta prácticamente dentro de un año, hasta marzo, abril del año que viene. Pasarán su segundo invierno en agua dulce y luego todas emigrarán al mar. La gran mayoría volverán con dos inviernos de mar, de cuatro a siete kilos. Estos los vemos aquí muy chiquititos, pero sé que tienes alguno más grande. Bueno, alguno queda. Sí, ¿no? No muchos, pero tengo dos, que son mucho más grandes. ¿Podemos verlos? Tranquilamente. Vamos para allí. Bueno, Gabriel, y estas que hay aquí, ¿qué peculiaridad tienen? Estas son salmones que les hemos quitado la hueva y recuperadas este invierno y las guardamos para invierno siguiente. O sea, que son reproductoras. Exacto, reproductoras. No creo que coman, pienso, ¿no? No, estas comen muy especial además, hasta langostinos comen. ¿Langostinos? Sí, triturado, claro. Y le metemos pescado de temporada, normalmente verdel, que tiene mucha grasa, langostinos y luego sus vitaminas, proteínas. Le hacemos una especie de masa compacta que ya vais a ver cómo comer. Oye, no me extraña que luego esté tan rico el salmón, claro, dándoles eso de comer. Con tantas cosas ricas. Menudo lujo. ¡Madre mía! Oye, ¿y estas cuánto pesan? Y estas, mira, una pesará alrededor de los 6 kilos. Sí. ¿Eh? Y la otra tendrá unos 3 por ahí andarán. Y para San Fermín, digamos, para mediados de julio, ya no nos comen. Han acumulado suficiente grasa para vivir hasta el invierno que viene. Ajá. Depositar las huevas, en este caso, se las quitaríamos nosotros y luego, a los 20 días, después de unos tratamientos y unos cuidados especiales que les hacemos, pues volverían otra vez a comer. Y así, hasta que mueran, estarán. Ha sido muy interesante conocer el trabajo que hacéis aquí, una parte, porque claro, es un trabajo extenso. Y nada, me voy a ir al río, oye, a ver si pesco uno de esos de tres inviernos. Tú llevas buen cebo y buena caña. ¿Sí? A ver, a ver si te pican. Bueno, bueno, a ver si tengo suerte. Gracias. Vale, a la gur. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Pican o no pican? No pican. ¿Nada? No, no haces más que echar la caña. De pescar, nada. Pues vaya, vaya chasco que me llevo yo. Es que es mi primera vez. Ah, pues... ¿Usted lleva mucho tiempo por aquí? Sí, yo creo que unos cuantos años sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Pues así, la broma de 65-70. Uy, no, ya está bien, ¿no? Tengo 84 y para los 12-14 años ya estaba aquí, o sea... Ah, o sea que de jovencito le viene la afición. Sí, sí, muy pequeño. De familia nos viene. ¿Ah, sí? ¿Y por qué le gustaba tanto venir aquí al Vidasoa? Ah, porque ese es mi sitio. O sea, yo en el río no solo vengo en el tiempo de pesca, sino cuando están criando, cuando van a entrar, cuando no van a entrar. Yo aparezco aquí muchos días al cabo del año. ¿Sí? Solo por ver. ¿Y qué ve? ¿Qué veo? Pues peces, veo los nidos. Ahora mismo aquí no se ve ninguno, pero suele haber nidos de lampreas. Ay, pues el río enseña mucho y la naturaleza todo. Y después de más de 60 años viniendo a pescar, alguno que otro habrás pescado, digo yo. Bueno, así como 185. Ah, sin más, ¿no? Sin más, sí. Ah, muy bien, 185. Como soy el más viejo, yo creo que en este momento seré el que más alboles ha pescado en la vida. O sea, de los que queramos ya, porque yo soy el más viejo ya. El primer salmón saqué el 1 de mayo de 1945, allí en el puesto aquel de enfrente, donde están aquellos dos pescadores. Sí. Sí, un salmón de 4 kilos y 100 gramos. No sé si me acuerdo, no se olvida nunca. ¿Y qué sentiste? Hombre, una emoción tremenda, claro. ¿Cuál es el secreto para que piquen? Ya, aquí yo creo que un porcentaje muy importante es la suerte. Yo hoy he venido a aprender, o sea, que quiero aprender del maestro. Sí, del maestro. No sé si vas a aprender, porque hace falta venir, no un día. ¿Muchos? Sí, unos cuantos años. Joder, José María. Aquí, el que sacó el otro día el salmón, era el sexto año que venía a pescar. Tú lanza y a ver si pican y sacamos el segundo. ¿Eh? ¿Y los damos a todos en las narices? Soñar es libre. No me digas eso. Te dejo recoger la caña además, toma. A ver. Va, más despacio, más despacio. Ah, más despacio, vale. Bueno, si no... ¡Ay, que ha picado algo! Sí. Ah, ya te habías asustado, ¿eh? Oye, ¿y si pesco con tu caña? Ah, un salmón para ti, claro. ¿Sí? Sí. ¿Lo comemos juntos? Hombre, claro, nos lo comeremos juntos. Vale, vale. Eso no hay problema. Oye, Josemari, no pica, ¿eh? No, no pica. Nada, nada. Voy a... Vete, a ver si probamos suerte por ahí. A ver si te tiene mejor caña que la mía. Vale, te dejo aquí probando, ¿eh? Vale, vale. Si esto vamos a medias, ¿eh? Eso vale, vale. Hola. Hola, buenas. Oye, ¿pican o no pican? No pican, no pican. ¿Qué quieres? Esto es cuestión de darle y darle y darle y darle y al final igual alguno se descuida, pero es más de suerte que de otra cosa. Pero si yo pensaba que esto era llegar, lanzar y ya estaba. Y tenía un salmón. Esto es muy difícil, esto es muy difícil. ¿Sí? Hay gente que puede pasar cinco o ocho años y sin sacar un salmón viniendo varias veces al año, ¿eh? Varias veces. Hombre, pero algo tendrá cuando repetís, ¿no? Aunque no saquéis nada. Mira, yo siempre he dicho que los que somos pescadores de salmón somos una raza especial. Claro, se saca una vez un salmón y eso es como un milagro de Lourdes. ¿Y cómo es esa sensación de notar que pican? Bueno, pues eso es lo más grande casi de esta vida. No voy a decir lo más grande, pero lo que sí es que se pierden los nervios. Si cogerían los médicos las pulsaciones, yo no sé cuánto daría. Pues es que me voy a ir al restaurante Zalain, que me han dicho que me lo van a hacer de una manera un poco diferente. Ah, pues mira, es un gran cocinero, es uno de los orgullos que pueda haber en el pueblo. Y yo creo que hay que mantener eso. Oye, pues voy a ir a ver con qué me sorprende Iñaki. Gracias. Vale, nada más. Y a ver si hay suerte. Vale, seguiremos. Hasta luego, voy a volver otro día a ayudaros un poco. Vale, seguiremos con esto. Venga, hasta luego. Iñaki, ¿qué tal? Ok, muy bien. Aquí ya, ¿no? Empezando a cocinar un poco. Sí, ya ves, tenemos aquí el elemento este y habrá que guisarlo, ¿no? Oye, menudo ejemplar. La verdad que es hermosito, sí. Es de los pocos que hay por aquí, ¿no? Tamaño hermoso. ¿Cuánto puede pesar este salmón? Pues este pesará sobre tres kilos y medio, cuatro, una cosa así. Tampoco se... Bueno, se ha solido sacar mucho mayores. Pero para lo importante, que es para comer, da para unos cuantos, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Aquí la verdad que tampoco hay mucha tradición de salmón. No, ¿eh? Sobre todo en la mesa, porque al ser un pescado de temporada, pues lo tienes una época del año en el que quizás lo tienes tan a menudo, bueno, estos últimos años, ¿no? Que igual hasta te cansa y todo. Entonces, bueno, es un pescado muy de temporada. Y, bueno, nosotros lo vamos a preparar de una manera, con unos hongos y una crema de marisco, y la combinación queda muy fina. Primero vamos a preparar la base, que es una base de cebolla y ajo, o, como dirían los franceses, sino chalota, ¿no? Todo lo que es pescado, admite mezcla de cebolla y ajito. No estamos habituados, quizás, ¿no? Pero cada vez más combinamos pescados y carnes con verduras, con moletus, con todo lo que es productos de la tierra. Pues mira, lo ponemos a pochar. Con un poquito de mantequilla. Eso es. Vamos a dejar cochando poco a poco esto, así que coja color. Y vamos a meterle mano ya al salmón. Bueno, también te digo que un salmón, al final, puedes aprovecharlo de muchas maneras. Es como en el pescado, cualquier pescado. La cola, dicen que es lo más jugoso, lo más sabroso, pero es la parte más, digamos, la parte más delgadita y quizás estéticamente no es la más presentable para cualquier plato. Normalmente se utiliza esta parte de la cola para hacer rellenos, este tipo de cosas. Y el centro, que es el más grueso, digamos, el lomo más hermoso, se podría utilizar para estas cosas. Y la parte de la cabeza también se aprovecha. Pero bueno, mira, vamos a coger... También para caldo, ¿no? Las espinas... Hombre, sí, 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 sí. Evidentemente todo. Se aprovecharía todo de este ejemplar. Se aprovecha todo. Normalmente suele ser un poquito más rosado. Recién ha venido del mar y en el mar el salmón se alimenta prácticamente de... Bueno, esto lo dice en la teoría. Se alimenta de marisco. El marisco, como todo el mundo sabe, es un sabor amarillento. Entonces, y color. Entonces, el bicho coge el color es un sabor de lo que se alimenta. Normalmente, o tienes un amigo que es un buen pescador o no vas a oler un salmón del día de hoy en la vida. O es difícil, ¿no? Sí, sí, muy difícil. Vale. Bueno, vamos a añadir entonces los lomitos. Le hago un cortecito aquí, porque me suele gustar. Si no, la piel siempre tiende a encogerse un poquito. El salmón se hace enseguida. Y encima, como se pase un poquito, es muy esto, se seca enseguida. Entonces, lo importante es guisarlo rápido sin que se haga demasiado. Ya veis que en el color también se nota, ¿eh? Mirad cómo se le va poniendo ahí al blanchito. Prácticamente, nos faltaría hacer la parte que nos ha quedado más a la superficie, ¿no? Entonces, ahora le añadiríamos el resto de ingredientes. Por un lado, los hongos, que los tenemos pochados. Los hongos, que seguramente en las casas es una cosa que todo el mundo tendrá. A mí me gusta que el plato tampoco esté ahí, como si fuera hundido, o si el salmón estuviera hundido. Que esté acompañando. Pero que no le quite protagonismo, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de sacar. Que no se nos rompa. Exacto, porque es muy fácil. Le pondríamos un par de patatas, o tres incluso, si tenemos tres. Y luego ya, como antes hemos hecho, napamos, pero tampoco excesivamente. Un poquito de perejil picado. Un toque de color también. Eso es. Y así tendríamos ya un plato listo para comer. ¡Hala, vamos! Vaya pinta, ¿eh? Oye, por lo menos, oler huele muy bien. Ahora veremos si la pinta es lo que pinta o no. Eso es importante, ¿no? Me imagino en la cocina. Tiene que quedar bonito, pero sobre todo tiene que estar bueno. Claro, todo tiene su parte de importancia. Bueno, probamos. Venga, va. Vamos a probar un poco. Mira ese colorcito. Bueno. Muy, muy bueno, ¿eh? Bueno, diferente, ¿no? Muy rico, ¿eh? Estáis aquí cerca de muchos frentes, ¿no? Sí, la verdad que estamos en medio, un poco en medio de todo, ¿no? Trabajamos mucho con mucha gente de Ipúzcoa y vienen franceses también y gente de Navarra, pero bueno, ya es Pamplona, queda como, para nuestra zona, es como si Velate fuera una barrera, ¿no? Sí. Y nos cuesta tanto a nosotros ir como a la gente de Pamplona venir, ¿no? ¿Y qué es lo que más piden, por ejemplo, los franceses? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Nuestra carne? ¿Nuestros pescados? Yo creo que les gusta todo y aquí se come muy bien, se come mucha cantidad y se come muy económico para lo que hacen. Bueno, pues nada, Iñaki, vamos a brindar por este salmón. Oye, y porque los de Pamplona se animen a cruzar un poco los túneles, ¿no? Y aquí acogemos a todos por igual. Y a probar esta deliciosa cocina. Será bienvenido, seguro. Es que ricasco. Suri. Bueno, y después de lanzar la caña al vidasoa, de llenar el estómago y aprender muchísimas cosas sobre el salmón, ahora lo que vamos a hacer es irnos a cocinar. Diego. Hola, María. Qué estrés te traigo. ¿Por qué? Mira, ya llevamos varias clases. Creo que he aprendido mucho. Sí, vas muy bien. Eso, voy muy bien. Me vas progresando. Me he venido arriba y he invitado a diez a comer. No está mal, eso está muy bien. Ya. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el segundo más o menos lo tengo claro, no me ha complicado mucho. El postre también, pero no sé qué hacer de primero. ¿No sabes qué hacer? Pues mira, justamente aquí hoy... ¿Qué vamos a hacer? En la cocina tengo estas alcachofas de corazón sumum. Es, digamos... El sumum. Un producto delicatessen de Findus. Es una alcachofita muy tierna, digamos que es la más parecida que puede haber a la zona de Tudela, sin llegar a ser, ¿vale? Es muy pequeñita, es muy compacta. Muy prieta. Eso es. Las alcachofas las coceremos aproximadamente unos 12 minutos, ¿vale? Sí. Como en anteriores veces, siempre empezaremos a contar el tiempo a partir de que rompa el bullir. Muy bien. Y la zanahoria, pues también las vamos a cocer aproximadamente unos 8 minutos. Pasado ese tiempo, ya nos pondremos a hacer la tempura y varias cosas. Ya tenemos las alcachofas, la zanahoria baby. Eso es, muy bien. ¿Has visto qué colorcito? ¿Qué tamaño tienen? Una pinta y huelen... Estupendamente. Sí. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger este bol y vamos a hacer la tempura. En este caso vamos a utilizar de estas tempuras ya que vienen, digamos, con la levadura y tal, ¿vale? Muy bien. Sí, se pueden comprar por ahí. Entonces vamos a echar así, cuatro cucharitas. Vamos a añadirle el agua, ¿vale? Siempre poquito a poco para controlar el espesor. Es muy importante en la tempura el espesor que tenga. Porque si te queda muy clarito o muy ligero, ¿vale? No llega a rebozar la alcachofa y entonces quedaría muy fina. Lo difícil de una buena tempura es que quede bien, que no quede basta, que no quede ruda, pero que tampoco quede demasiado fina. Coges la alcachofa con las dos cucharas, la rebozas así un poquito. Vale. ¿Vale? Has visto que queda el rebozado perfecto. Ni muy grueso ni muy fino. Ni muy fino. Tenemos ya la freidora a 180 grados y lo único que tenemos que hacer es freír. Le dejaremos aproximadamente unos dos o tres minutos en la freidora. Vale. Mientras, yo voy a coger la zanahoria y aprovechando el agua de la cocción vamos a introducir en esta jarra unas cuantas y vamos a añadir un poquito de mantequilla que la tenemos aquí. ¿Vale? Para suavizar. Sí, digamos que le da ese punto brillante, le da un toque pues eso, más suave y una textura más fina. Sobre todo textura fina. Vamos a ver. Fíjate que colorcito queda. Más rico. No, ¿verdad? Sí. Que si todas nuestras verduras pasan un proceso de selección intenso y duro, en este caso lo es aún mayor. ¿Por qué? Porque seleccionamos la mejor calidad. O sea, la mejor calidad quiere decir que no tiene hojas duras, que es un es una alcachofa prieta que no está muy desarrollada, que viene muy homogénea y lo mejor de todo, viene ya lista para cocer. Limpia, que es lo difícil. Eso es. Yo alguna vez he intentado pelar alcachofas. Y sobre todo que en tema de merma no tiene merma, con lo cual la diferencia con la fresca ya es bastante. Tenemos por un lado el puré que vamos a hacer como tres puntitos. aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos el otro. Perfecto. Y directamente la alcachofa encima así, erguida, ¿vale? Esta aquí así, ¿veis? Y esta aquí así. Le vamos a poner un poquito de cebollino. Para dar el toque de color. Darle un toque de color y luego un poquito de sabor siempre a la puerta. ¿Vale? Muy bien. No es solo de colación. Entonces, de esta forma ya tienes tu primero para los diez. Qué bien, qué bien. ¿Vale, María? Oye, estoy muy contenta. Me alegra. Yo creo que voy a triunfar muchísimo y lo que va a triunfar es mi estómago. Eso ya te lo digo. Muy bien, María. Nada, nos vemos. Como me estoy poniendo en este curso. Fiesta y tradición unidas en una misma calle. En la calle esta feta que cada año recibe a miles de visitantes que, entre otras cosas, vienen a llenar bien el estómago con nuestra gastronomía. Hoy conocemos el Chef del Agua, un bar-restaurante que sin duda sabe unir esos dos conceptos con una cocina que nos presenta su cara más tradicional unida a la innovación. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy bien. Encantado de venir aquí a Chef del Agua por ser uno, yo creo que, de los referentes gastronómicos en una de las principales calles de Pamplona, ¿no? Sí, hombre, no cabe duda que la principal, ¿no? Como podemos decir, casi de las más famosas del mundo y no cabe duda que nuestra capital pues es la más conocida y bueno, y con su ambiente particular. Este es un local de mucha historia antes de la ciudad de recentarlo de cogerlo a nosotros ya era un local dedicado a la hostelería y bueno, desde hace cinco años pues le hemos dado un cambio total de cara y de, digamos, de formato. Si algo destaca son los pinchos, ¿no? Los vemos aquí. Sí, sí. Buscamos calidad y cantidad quizás más que, que, que bueno, pues una gran innovación o un gran diseño. Podemos comer pincho pero como dices podemos comer chuletón. Sí, también, también, chuletón. Se puede comer o bien en la sidrería, en el comedor de la sidrería, pues degustando sidra en barrica y vino de, también de, de, de Cuba o, también, podemos comer chuletón en la barra. ¿Aquí? Sí, siempre hay que intentar distinguirse de, de alguna manera del resto de, de locales. Pues sabes que te digo que me voy a ir un poquito a las brasas a ver cuál es el secreto para hacer un buen chuletón. Adentro, pues las manos expertas de Drasen o de Carlos o de Fernando, pues, pues te explicarán un poquito cuál es el proceso y bueno, y luego te lo comes aquí. Ah, sí, sí, luego lo pruebo, claro. Gracias. ¿Cómo huele por aquí? Sí. Ya está esto a punto, ¿no? Casi, casi, casi. O sea que vengo en el momento perfecto. Exacto, muy bien. Aquí tenemos dos chuletones de kilo. De kilo. De kilo. Eso es. Y esto es lo que podemos tomar aquí si venimos. Y pedís a la carta, entonces os sacaríamos de kilo o el peso que vosotros queráis. A mí me gusta ir mirando poco a poco. Hay algunos que lo dejan un lado ocho minutos, otro lado otros ocho minutos y ya mira a ver si está hecho. No es malo, se puede hacer perfectamente así y yo suelo mirar poco a poco. Por ejemplo, una vez hecho, lo corto a ras de hueso. Sí. Y aquí en el Che del Agua viene mucho turista. ¿Sorprende esto del chuletón? Sorprende, suelen venir aquí y preguntar bastante. Me sorprende las piezas de carne, sobre todo porque suelen ser bastante grandes. Y así queda de jugoso, ¿verdad? Y así queda de jugoso. Echamos la sal. Y lo llevo a la barra. Muy bien. Y lo voy a probar un poquito. Prueba lo que quieras. Gracias. Que aproveche. Bueno. Oye. Ya te la han preparado. Vaya pinta que tiene, ¿eh? Hombre, Ya veo que no soy la única que estoy disfrutando o que voy a disfrutar del chuletón, ¿no? No, 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 no. Siempre suele haber algún fijo. O sea, que esto es habitual, pero claro, para uno solo es mucho. No, hombre, lo normal de este tamaño es compartirlo. Compartirlo, de eso se trata, de buscar ese momento de, bueno, de comer, de buena conversación y de buena compañía, ¿no? Sí, porque el chuletón es muy de compartir, ¿verdad? Sí, 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 sin ninguna duda. Tanto aquí como en la sidrería es de compartir. Surgen buenos momentos. Siempre, siempre, siempre. Me imagino que estaréis acostumbrados, ¿no? Momentos de alegría, sobre todo de alegría, de celebración. Oye, pues brindamos por el chuletón y por el chuletón. Que aproveche. Gracias. Gracias. Gracias.